Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y la verdad, después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos Yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicar lo inexplicable Estoy queriendo descifrar lo indesifrado Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en la mano Yo creo, y la verdad no sé ¿Cómo puede ser que algo que no puedo tocar Sea más real que lo que puedo tocar? Que algo que no puedo ver Sea más real que lo que puedo ver Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Yo creo, aunque no pueda ver No entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en la mano Yo creo, y la verdad no sé Y la verdad no sé Suena Fire DJ El cielo entero no cabe en la mano Y una maquina Quien es tan grá… Más future Quien es tan grá… Quien es tan molbero